¡Muy buenas gente! ¿Cómo están hoy? Sean bienvenidos hoy a la parte número 16 de mi serie de Hexed Force Levance Path o en el caso sea la 15, después revisaré eso para estar al tanto pero en fin en la parte anterior terminamos con todas las secundarias del capítulo 4 y decidimos ir a Lake Soleil para hablar con Gardner para que nos dijera en dónde podría estar el siguiente fragmento Stilgar pero parece ser que un grupo de Hexed lo estuvo atacando y obviamente descubrimos que esos Hexed están bajo el control de Fausto ya que él experimentó en soldados de Rosenbau para convertirlos en estas criaturas sin vidas llamadas Hexed por lo que Fausto buscaba un objeto en particular llamado el Necrosawar así que obviamente tenemos que detener a Fausto antes que lo consiga y el mismo Gardner nos avisa que bueno o Fausto mejor dicho nos dice que vayamos al castillo Ravenna para tener ese enfrentamiento con él o sea que vamos para allá obviamente Gardner nos dice que esto puede ser una trampa de parte de Fausto que quiere que vayamos ahí a propósito para que caigamos en esa trampa así que obviamente tomé mi tiempo un poquito para prepararme y poco que decir vamos a empezar hoy la parte número 16 que posiblemente esta va a ser la penúltima parte del capítulo 4 o sea que en comparación con el capítulo 3 que fue muy largo este capítulo es muy corto así sin más que decir vamos a ir para allá ya estoy curado y todo así y me voy a cambiar el equipamiento que tenía acá voy a cambiar a ver a peace mantle por la long cape y los loquilenses me los quedo así que nos vamos de acá tal como nos dijo el señor Fausto hay que ir al castillo Ravenna a esperar pero antes quiero ver el log que me olvide leerlo Fausto está prácticamente estaba ya en el laboratorio de Gardner parece ser que él está atrás el libro divino necrosaware se rumoría que uno que use ese libro puede usar el arte de la fuerza prohibido para controlar cualquier fuerza le van se va para el castillo Ravenna ante donde él cree que Fausto estará así que ya con eso hecho nos vamos vamos ahí castillo Ravenna cosa que este castillo en la ruta de cecilia no lo vemos hasta el capítulo hasta el capítulo 5 recién en el capítulo 5 vamos a este castillo acá con la mancha llegamos en el capítulo 4 un castillo remotamente inhabitado se rumorea que está embrujado así que nadie va cerca de él así que empezamos y creo que tenemos cinemática inicial sí este es el castillo Ravenna pero qué castillo tan espeluznante se siente como que hubiera fantasmas que podrían aparecer esto no parece como el tipo de lugar para alguien para algún tipo de científico loco el laboratorio está bajo tierra fue construido por el señor del castillo sacrificando las vidas de sus civiles para completar sus propios deseos vengan conmigo por aquí tú no puedes ingresar al laboratorio desde el frente o sea hay que ir por la izquierda y creo que se activa una cinemática no aún no el laboratorio está justo detrás de aquí esto es justo esto es solo un muro mantén mantén en mente estamos tratando con Fausto aquí así que probablemente está completamente oculto debería haber algún tipo de truco para para abrirlo investiguemos y para investigarlo obviamente tiene que examinar pero lo que voy a hacer antes es examinar por acá a ver si hay algún ítem acá porque estamos en la entrada inicial del área así que voy a revisar un poquito por acá y acá hay un objeto que tenemos dos cursos todos a ésta a ésta encontramos el curso bueno sigamos examinando que cae unos cuantos ítems acá hay dos cofres y hay otro objeto oculto por acá veamos no acá no sigo examinando porque nunca se sabe lo que se puede encontrar y pero bueno veremos el cofre primero que tiene a tico y todo verá o tal vez me parece que el ítem está de este lado examinando un poquito por acá debe ser acá veamos nada por acá porque estoy seguro que hay un ítem por acá ok nada pero bueno abrimos este cofre antes que tiene dos cerontospheres ok ya tenemos todo creo que no puedo entrar al castillo que me parece que si no puedo tú no puedes ingresar al laboratorio de Fausto a través del frente busquemos por el lugar que te mostré antes y se activó un diálogo nuevo ahora sí Levant llega al castillo Ravenna y se dirige al área de experimentos de Fausto él únicamente encuentra un castillo en ruina bueno un muro de un castillo en ruinas y no hay señales de algún tipo de área experimental Levant desesperadamente busca por algún tipo de mecanismo para revelar algo y esto es como en la ruta de Cecilia solo que acá en la ruta de Levant esta área tiene más importancia acá hay pisadas así que examinemos y si había algo extraño y pide esto gastar 300 puntos de fuerza que no es problema los gastamos ahí está para abrir a Secret Entrance ahí está entrada apierta así que entramos y más diálogo esto es ¿qué es lo que pasa? esta puerta usualmente tenía un mecanismo especial no podremos abrirla sin la llave Ixe ¿llave Ixe? maldición hemos sido despedidos para caer en ese bastardo en pedazos y ahora estamos atrapados otra vez mis disculpas estoy seguro que la llave Ixe está encargada por el señor de este castillo él murió hace no mucho tiempo hace mucho tiempo atrás pero la llave debe estar aún con él su cuarto del trono está en el cuarto piso dirijámonos por ese camino así que bueno tenemos una pista y recuerden esto para más adelante esta muñeca que está acá que bueno, esta miramos acá y agarramos las dos Mantis Blades ahí está y antes de avanzar veamos si tengo un Electric Orb listo sí, tengo el Electric Orb cargado voy a cambiarme el equipamiento me voy a poner el equipamiento de fuerza esto y la Force Cone ahí está con Levant lo mismo le voy a poner The Evel Guard para subir su fuerza y The Force Ventana Y es Greek con la Mercurio Gem ok, terminamos acá y creo que se activa otro diálogo sí Levant llega al castillo Ravena sí ahí está la llave Ixe está necesaria para abrir la puerta bloqueando el pasaje Levant necesita buscar en el castillo Ravena por la llave precisamente por el tipo este por el señor del castillo pero bueno ingresamos y let's go wow tan grande qué cosa en el mundo es esta cosa he's back and his peace el tamaño la forma esto no debería ser una mu... esta no debe ser esa muñeca de madera ¿no es así? ¿acaso el total... acaso el totalmente era chatarra esa cosa? un golem ¿qué es un golem? un dispositivo hecho de tierra madera metal infundido con fuerza usando el arte prohibido de rebelias ¿es eso incluso posible? nuestra inicial investigación mostró que este está teóricamente implantado con fuerza de cosas animadas para cosas inanimadas para crear un golem de este tamaño ¿qué tanta fuerza debería tomar? ¡ay no! se movió Nuts intrusos detectados fantasma beta activado ¡eh, eh, eh! retrocede Garner mmm una muñeca de madera hecha con con trucos de fuerza no es contrincante para mí ¡te venceré a muerte! ¡es boss time! ¡against fantasma beta! ¡te venceré ¡te venceré! ¡te venceré! ¡te venceré! ¡te venceré! narcoleption ¡hostia! esto me pone sueño ¡qué cabrón! ¡qué hijo de fruta! ya empezamos con los truquitos baratos ok vamos a usar thunderstruck entonces ya que él es weak to lightning freeze beam ataque de elemento viento no, ala ataque de elemento hielo que por suerte me rompe el sueño sigamos thunderstruck ya que obviamente él es weak to lightning o si no también pueden usar el divine barrage que viene muy bien acá fantasma beta tiene 4200 de hp o sea que esta pelea va a ser larga thunderstruck ahí está y el señor grig va a usar berserk para buffarse it's all mad it's all now ahí está buffadito y vamos a usar error cleave die no damage destruido it's like a dust of time destruido 16800 de experiencia conseguida 1580 puntos de fuerza y otro phantoms alloy que viene muy bien ok y obviamente escapa de nuevo como todo buen cobarde desapareció a algún lado se dice decías fantasma beta no es así tal vez haya otros que hayan sido hechos no me importa que tantos de ellos haya los aplanela todos justo como lo mismo considerando que ha habido un golem activado debemos considerar que el castillo entero es territorio de fausto es verdad este lugar entero está probablemente conducido lleno con trampa así que procedamos con precaución así que ahí está y creo que se actualizó todo pero vamos a regresar el equipamiento que teníamos antes no el equipamiento que teníamos antes que era el draconic turban la vera el manto está bien el fastid también y donde está la surge para incrementar la fuerza y con ireres regresamos a la yaetai y a los lucky lances porque hay muchos drops que tengo que conseguir acá y tenemos acá un foresight ok así que vamos a guardar acá mira yo reviso un poco antes a ver ahí está para agarrar el white lápiz perfecto y ahora si vamos a limpiar este foresight purificar ya tenemos a un uberbus y al eléctrico este vamos a ir por el eléctrico primero ya que él es un thunder y el otro es weak to fire and holy vanishing void au 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 al otro tower and cross ahí está dios umerus y vamos por el otro eroclip overkill y lo hay que lo costó ahí y bastantes cosas sobre todo un alchemic crystal ahí está lo hemos purificado y ahora ya tenemos una zona segura acá ahí está y conseguimos a arnon jam ahí está así que tenemos una puerta primero para acá vamos a entrar primero para acá porque hay muchas cosas que agarrar acá vamos a ver por acá nada por acá nada por acá nada por acá y acá tenemos una puerta a ver qué pasa en esta puerta la puerta está cedo cerrada este es el cuarto de plegarios un antiguo una antigua sección una vez servida por una clériga aquí ha habido donde hubo un incidente desafortunado lo siento en serio no busco hablar sobre ello no hay nada que quede aquí vámonos y movámonos ok no podemos hacer nada acá a ver mi mapa ok no podemos hacer nada acá porque está bloqueado cambió el log veamos no no cambió el log ok sigamos acá también tengo drops que conseguir así que tengo que estar al tanto de ello y acá puedo abrir estas puertas acá veamos nada por acá y esta puerta está cerrada la puerta está cerrada fuertemente y no hay una llave visible parece ser que está operada por algún tipo de mecanismo así es pero tenemos esto de acá vamos a usarlo que pide 30 puntos de fuerza que no es problema los gastamos y con eso abrimos la puerta pero antes de seguir para allá voy a ir a explorar las otras áreas porque hay muchas cosas que conseguir y muchos enemigos que derrotar a ver acá tenemos un ítem sí acá hay varios cofres acá hay varios cofres ahí está sigamos y tenemos enemigos que derrotar primero revisemos como siempre todo porque nunca se sabe lo que podemos encontrar bueno no hay nada acá y tengo que estar atento a estos tipos a los tipos fantasmitas no estos enemigos vamos a dejar que Grig se encargue porque Grig es el que está más cerca a su level es el que está más cerca es el que está más cerca es el que está más cerca pero me va a subir bastante bien todo otro de estos espera primero lo primero acá bien y tema acá donde tenemos es Tushar y así vamos a eliminar al fantasma acá creo que puede usar el ataque este de Aria 6 más ahí está y al otro que él es Wiku Water podemos usar Icycorn adiós eso es todo hoy cerca el Grig de sus leveles pero bueno más ítem bueno ahí está conseguimos eso y tenemos un par de escaleras creo que voy a tomar primero las escaleras ya que estas llevan creo que a una sola sin salida sí, sí, sí llevan una sola sin salida examinamos acá primero no hay nada pero acá si hay cofres agarramos este que tiene dos Alge Solutions y vamos ahora al otro esperá como siempre examinando nada por acá y acá nada agarramos eso y tenemos ahora dos Linphous Fluids ok vamos para arriba y hay más estatuas más armaduras donde estamos esta que tiene un Alchemic Crystal ahí está y ahora vamos a ir a una zona con cofres la zona que está ahí abajo vamos por ahí y bien otro demonio y este me viene bien no no es el demonio que buscaba vamos a eliminarlos de igual forma ah pero de igual forma este tipo tiene buenas cosas el Altaica este tiene un drop que quisiera conseguir pero es un drop raro y se van no es el demonio no es el demonio no es el demonio no es el demonio que eran el del man que debe ser acá un equipamiento de estos que no puedo crear aún si debe ser un equipamiento que no puedo crear aún hostia se lo que lo hace y mantuvo aquí ok sigamos si tenemos bien un robot pero el robot nunca tiene el enemigo que quiero pero vamos vamos a liberar unos cuantos cofres que hay acá hay algunos que están vacíos y otros que están llenos vamos con el que sigue este está vacío y este tiene una mímica ya que eres weak to weak to all elements 6 hoy no dos turnos drena vidas ay que cabrón tercer ojo que provoca maldición te vas angar joder si que tiene vida ay que cabrón ay no maldición muere de una vez pesada para su casa otro wicker eye y por derrota la conseguimos strength orb que sigue conseguimos a glory metal y otra mímica esta es más débil ahora para su casa ay está dura ay está dura adiós conseguimos a hazel en esta acá conseguimos a nightmare gem y otra mímica y esta también es otra mímica débil adiós adiós eso es todo otro wicker eye y conseguimos con esta de admonisher y tenemos esto acá este cofre que pide infundir fuerza si le infundimos fuerza conseguimos un orbe de esperanza uno de estos que curan todo el hp y el sp y si decidimos abrir un orbe conseguimos hacer antospir vamos a infundirle fuerza ya que el orbe es más importante ok lo tenemos ahí está hostia me topé con el robot ay no el lot es el lot no es el es el veni ok ok vamos a eliminar normalmente voy a volver al al sapon adiós y bien otro alchemic crystal y sobre todo también silver rings ok voy a volver al foresight para curarme pero hay había creo que un ítem más que puedo agarrar acá y una planta si tiene dos broken idols y vamos a eliminar a las mantis estas oh no no hay mantis vamos a eliminar con griku usando airquake aprovechando el sp que me queda overkill y hay no frozen toss adiós así creo ya tengo una creada ya gasto esta hydrakane porque ya tengo una creada a él can win gracias así me saco esta y me pongo la nueva hydrakane y recreo esta perfecto vamos a regresar al foresight para recuperar nuestro sp otro demonio a ver si se sale el que quiero buscar ahí está sepper que tiene un drop que quiero conseguir un drop raro ya que les voy to light nada adiós que no vamos por estos tipos au estoy cerca de hp bajo adiós adiós así es estos tipos dropean demon wing los super bueno el mismo que peleamos antes dropea demon wing perfecto y y de eso si tienen problemas de por ejemplo mantis wings pueden conseguir mantis wings de los tipos tipo planta si les faltan más mantis wings no gracias vamos a hablar con los enemigos del siguiente piso y con los demonios las hoxies para no gastar air piso adiós y bien otra murmur skill nice bien vamos al siguiente piso hay otro robot no hay nada y acá nada ok siguiente piso ahí está y acá tenemos unos cuantos cofres por agarrar si unos cuantos cofres a ver acá hay algo no no hay nada así que prosigamos con normalidad por acá hay algo no y acá nada déjame en paz y otro enemigo acá y bien si acá hay un ítem van a conseguir dos black ashes dos cenizas negras y un cofrecito que tiene a premium silk ya que con esto ahora si puedo crearle a iren es una nueva armadura la stardust cape que me pedía justamente a premium silk y ahora esta es mucho mejor que la long cape mucho mejor además incrementa la fuerza enormemente más 22 ahí está y sigamos por acá solo pegar con los demonios o los que parecen voladores déjame en paz no te hice nada nada por acá otro robot se veo las estatuas no hay nada en las estatuas no déjame rápido 30 puntos de fuerza y abrimos una de las puertas y creo que me va a tocar la hada ay no hay dos cofres que no puedo agarrar ok ya tengo esto creado si quiere problemas te voy a dar problemas si me vas a seguir y au el estado maldición se van para su casa pesado don mess with a liar y bien otra member scale sigamos siguiente piso tercer piso estamos vamos vamos a ir para acá nada por acá y acá debería haber algo no a ver acá tenemos un cofre tenemos otras escaleras dos cofres ahí y otro cofre ahí y unas escaleras y dos escaleras ok vamos primero por el cofre y más enemigos bien un demonio bien el zipper el zipper arc wing adiós don mess with a liar level up y elegant wing pero no conseguimos la devil la demon wing ok vamos el cofre que tiene dos advanced 10 perfecto seguimos voy a las escaleras entonces otro fantasma uy el huesudo fuera del camino el anju lo primero ahí está adiós huesudo que queda la muñequita esta adiós ahí está cerca de level de pan y black ashes interesante vamos primero por las escaleras de abajo examinamos nada ok vamos primero para acá abajo porque acá hay dos cofres los dos cofres que vimos antes nada en estos pilares y a ver acá nada acá y acá nada en los pilares acá un demonio estatuas nada el demonio seper agaposa de 6 slash las adiós eso es todo level up y estoy teniendo mala suerte en conseguir demon wings y acá nada entonces agarramos los dos cofres que tienen a cashimere y a refreshing recipe ok el cashimere era importante para un crafteo las angel wings como crearla y la queenscape me falta agentment wing y acá de hyper fácil me faltan aún el fácil y la hard rock skin pero tengo los fáciles tengo los fácil boots puedo sacarme el fácil normal y equiparme los hyper fácil ok volvemos para arriba déjame en paz papá voy para abajo entonces déjame ay pero que pesada el hada qué nuisance ¡Auu! entonces ahí está el ¡Adiós! ¡Auu! ¡Auu! hay que mirar a la muñeca de esta risada ¡Auu! ¡Auu! listo está cerca de Rick de Surlevel tengo que crearme otro electric orb que por suerte tengo bastantes yellow lapis examinamos los pilares ahí venítenme acá que tiene dos hard rock skins ok es hora de crear otro upgrade nuevo para el levanto vamos a sacar los dos fastiles normales y vamos a crear con esto los hyper fastío que piden un fastil dos mercuris y dos hard rock skins así que los equipamos a los hyper fastil que incrementan más la defensa y más la agilidad agilidad más 40 y defensa más 20 y ahora también se desbloqueó ahora los fastil max que piden nuevamente los hyper fastil piden top rock skins a amber un amber y un trombo lo que me va a costar va a ser la top rock shell el caparazón de roca de roca dura dos cofres que tienen 10 purple lapis y un narcissist ok entonces seguimos evitamos al robot al señor robot y acá hay otro cofre ahí y unas escaleras vamos a ir primero para acá y otro demonio bien otro sepper fuera del camino airquake adiós es laiga de roca de roca y a cursed fin pero no me dropea aún la demon wing menos esto y hay que infundir más fuerza pide 30 puntos de fuerza no hay problema los gastamos otra puerta abierta y agarramos el cofre que está acá y otro demonio que tiene a poison ring ok tenemos eso hay que seguir para acá esquivar a robot y ir por el otro demonio pequeño demonio no es el sepper a esta también tengo que utilizar con hielo porque esta dropea esta dropea frozen nails si la elimino con ataques que sean elemento hielo nightmare bien que suerte que falló muere pesada adiós ahí está dropea frozen nails a ver que salimos acá primero no no hay nada perfecto entonces seguimos otro espíritu nada por acá entonces subimos para arriba pero voy a aprovechar para seguir peleando para que greek suba de level bien baskerville no puedo usar bleter todo smash 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 no esto es columnas tus salt par en los patelas aullido Ah, Blitz Assault Adiós ¿Eso es todo? Level Up Y, uh, bastantes cosas Sobre todo, otra Tiger Claw Otra Tiger Claw necesaria Que aún no sale el objeto que tengo que crear Que pide Tiger Claw Bueno, no necesito ese objeto Si también necesito Demon Wing Hasta no conseguir la Demon Wing No se va a desbloquear el siguiente El siguiente recipiente que tengo que crear Ok, cuarto piso Uh, este es el lugar Este es el área Ok Ok, seguimos Otro Road Bat Nada por acá Nada acá Nada acá Acá creo que los ítems van a estar Hostia, helada Y viene otro Tigre What a nuisance What a nuisance Au Mueran Adiós Adiós It's like a Master Time It's like a Master Time Bien, Tiger Claw Cuántas Tiger Claw tengo Bueno, tengo demasiadas Tiger Claw De igual forma No se desbloquea el otro ítem Porque me falta la Demon Wing Nada por acá Ok Ok Ya viene esta parte Tocamos esto Hay un ítem por ahí Y a ver acá Acá Cecilia ya estuvo Porque si está esto activado Es que Cecilia ya estuvo aquí Let's end this quickly Let's end this quickly Au El tipo de ese es with the lightning El Shelby Vitality Arm Laser Slash Ahí está Y terminamos con Airquake Adiós It's like a Master Time Y Pointing Horns Y no sé qué drop raro tendría el tipo este Bien Ahí está el orbe Que tengo que activar Ahí, ahora sí Sí, Cecilia ya estuvo acá Time for your final lesson Colossus Kapong El daño Adiós Adiós Así puedo conseguir más lápices El iglusor perdió su efecto Así que tengo que tener otro iglusor Que pide red lápiz Pide red lápiz Adiós O Yo Dile Abhí Colossus No Mi El Mi Trade Lety Adiós анием C Em Clos Adiós En �� AIDS Acaba Acaba Be Acaba Un tema acá que tiene un Stardust. Espera, creo que puedo hacer esto. Ahí está. Espera, me falta este de acá. Tengo que eliminar así o así al goleme. Tundra, puletín. Y, smash. Oh, piercing wing también. We are victorious. Otra elegant wing. Bien, agarramos el item de esta acá que tiene a glowing fan. Ok. Y así coches. Está justo ahí. Lo agarramos. Que tiene... Ah, es Lata Tears. Ok. Tenemos todo. Así que... Podemos seguir adelante. Voy a curarme. Porque no me la juego. Que puede ocurrir algo en el último momento que me joda todo. Más básquetes. Más básquetes. Adiós. Goodbye. Y siguen vivos los tentáculos estos. Adiós. Bien, Irene está a punto de subir de level. Espera, ¿pero tengo equipos de los Lucky Lenses? Sí, sí, sí. Último teleport orbe. Último orbe. Se pide 30 fuerzas. Ahí está. Y con esto... Actuimos el teleport. Y a la vez, creo que también se abren las puertas. Así que esto nos regresa al inicio. Vamos a curarlo. Ahí está. Y vamos a guardar de nuevo. Pero creo que así no había puertas. Ahí no había nada. Así que tengo que ir sí o sí para acá. The upper tower. Nada en esta. Pero acá sí debería haber algo. Nada acá. ¿Debería haber acá? Nada. Ok. Y fantasma. Y fantasma. Nada. No, laser flash, no. Piercing. Va a debilitarlos. Y finiquitarlos. a ese primer grupo con 6 metros. Ahí está. Level Up para Irene. Esa Level Terry 7. Bien. Puerta abierta acá. Nada aquí. Y llegamos acá. Acá sí que hay algo. ¿Era acá? O era acá. Ahí está. Infundimos fuerza. Nada por acá. Nada por acá. Y tenemos otros Saiypods. Así que guardamos. Otra vez. Y espero que no haya enemigos acá. Bueno, yo voy a preparar a Irene con el equipamiento de fuerza. Ahí está. Y de donde está Force Camp. Ahí está. Y le va lo mismo para ponerle la Force Bandela. Y de Apple Car. Perfecto. ¿Cambió el lock, digamos? No. Era por acá que tenía que examinar. Y de ahí atrás. A ver si puedo agarrarlo. No, no puedo agarrarlo. Pero qué demonios es este tipo Es el señor de este castillo Mejor decir, era el señor de este castillo Él fue el que fue comisionado para investigar Que los comisionó para investigar el arte prohibido de rebelias Y construyó un laboratorio maligno aquí Pero, ¿por qué está en esa forma ahora? Sospecho que se ha vuelto un sujeto de investigación de Fausto Por la mirada de él, él parece ser un experimento sin éxito Experimento fallido Es triste que incluso ahora, él se une con el trono Es tiempo de ponerlo a descansar ¡Es hora de ir a la rabana! Como es un no muerto, obviamente es Quick to Light Así que Person Win Viene muy bien en esta pelea Y este tiene mucha menos vida que los otros Tiene menos de 3200 puntos de vida O sea que es una pelea que va a terminar rapidísimo Ahí está, porque es muy débil a luz East Aereoclid Let's do this Adiós Level up Y de Ixaki que estamos buscando Ahí está Y con otro cofre No hay tiempo para sentir lástima Conseguimos la llave Ix que el señor arrojó Y podremos ingresar al laboratorio de Fausto Y cambió el diálogo ahora Sí, con el fantasma del señor del castillo derrotado Y la llave Ix en sus manos Levan y sus camaradas marchan para encontrar a Fausto Pero primero vamos a agarrar los índices que hay acá Usamos dos Ligigras Y aquí conseguimos a Potkey Muy importante Y acá hay cuatro Pots Que hay que revisar Bueno, hay dos Pots Que hay que revisar Junto con otros ítems Así que veamos por acá que hay No hay nada por acá Nada por acá Y la cámara no la puedo girar Hay un Hidden Chest Que lo abrimos Que tiene The Admonisher Y vamos a abrir estos Pots Que hay acá Usamos la llave Y en esta conseguimos The Crystal Bangle Ahí está Nada más por acá Y ahora vamos a la derecha Nada por acá Y acá hay más paneles Otro ítem acá Que tiene dos Purple Lapis Y examinamos esta con la Potkey Para conseguir un objeto muy importante Que en la ruta de Levant es muy importante Que es The Dark Ratsfield Ragnifact Que como ustedes recuerdan En la ruta de Cecilia El Dark Ratsfield se considera un Ragnifact maligno Pero yo por mi parte Lo voy a subir Así lo vamos a subir Para desblocar sus habilidades Ya que acá en esta ruta Es más útil el Dark Ratsfield Que en la ruta de Cecilia Ya conocimos Heretic Flame Ragnar Soccer Deathly Siphon Sacrifice Y por último Masterizado The Darkness Bomb Y ahora vamos a subir Su Resonancia Hasta Level 20 Perfecto Y se lo vamos a dar a Levanto Con esto O sea que este Casi igual en poder de ataque A la Depasti Esta tiene 138 de ataque Y la Depasti Tiene 143 Ok Perfecto Tenemos todo lo conseguido acá Así que nos podemos ir Tranquilamente Y me fijé Si me faltaba algún ítem Y si Me falta un ítem Me falta un ítem Y estaba por el medio Más de estos Si acá Quiero hacer Anthosphere Déjame en paz Mantis Religiosa Costros Y Lumberjack O sea que este Se considera Tipo planta Pero no entiendo Por qué fallo Se va Gas del sueño Nope Esta vez no voy a fallar Muere Para conseguir Mad Mantis Wings Y otra Mermaid Skill Nice Ok Terminamos Nos vamos de aquí Ok Terminamos Aquí Así que Con esto Completado Nos regresamos Al Say Point Ya que Hemos terminado Acá Pero Desgraciadamente Lo que voy a hacer Ahora Es dejarlo Por aquí ¿Por qué? Porque la siguiente Parte que se viene Es el final Del capítulo 4 Así que Es casi un buen Momento para dejarlo Ya que la siguiente Parte va a ser Un poquito Más larga Un poquito Más larga Que esta Pero bueno Gente Hasta acá Llega la parte Número 16 De mi De Hex's Force Levanspat En la siguiente Parte Llegaremos A la conclusión Del capítulo 4 Donde tendremos El enfrentamiento Contra Fausto Para así Detener sus Ambiciones Sus malignos Planes De una vez Por todas Pero ¿Qué encontraremos En el laboratorio Oculto Del castillo Ravena? ¿Cuáles serán Las trampas Que preparará Fausto? ¿Qué tipo De engaños Nos van a esperar Ahí? ¿Y cuál será La resolución Ante todo esto? Habrá que esperar La siguiente parte Para saberlo Si les ha gustado La parte De hoy Dejar un buen Like Que ayuda Mucho Compartirlos En las redes Sociales Y si pueden También Y si pueden También Suscribirse Al canal Para más No olviden Activar La campanita Específica En los siguientes Vídeos Y poco Que decir Gente Nos veremos En la parte Número 17 De Hex's Force Levan's Path Con la conclusión Al capítulo Número 4 Desde ya Muchas gracias Y hasta la siguiente parte Chau chau